Hola, les invito a conocer la Universidad de Playa Ancha. La UPLA es una universidad pública y comprometida con su entorno. Desarrolla carreras técnicas y profesionales en las áreas de educación, ciencias naturales, ciencias sociales, arte, salud, ingeniería y humanidades. La Casa Central se ubica en el barrio de Playa Ancha, donde contamos con modernos edificios y servicios pensados para la comunidad universitaria, es decir, estudiantes, funcionarios y académicos. La UPLA es una universidad inclusiva, además tenemos bien marcado lo que es el rol social. Yo también elegí esta universidad por el simple hecho de que es la pionera de mi carrera, estudié Ingeniería Civil y Ambiental, y nos enseñan a ser líder, o sea, a trabajar en equipo, siempre integrando a la sociedad. La UPLA para mí es distinta porque siempre destacamos el rol social que hay dentro de las carreras. Si bien obviamente siempre está el bien personal de uno como profesional y realizarse como persona, también entender que todas las carreras están ligadas siempre a contribuir a la sociedad, a contribuir a la comunidad en la que nos desenvolvemos. La universidad tiene un sello en todas sus carreras, por lo menos yo lo siento en la mía, respecto al pensamiento crítico. O sea, no te creas como un profesional uniforme, sino que tienes un sello muy distinto respecto a la forma de analizar el contexto, en donde te desenvuelves académicamente y laboralmente posterior. Yo creo que ese es el mayor sello de la universidad, el pensamiento crítico. Desde su creación como Instituto Pedagógico de Valparaíso en 1948, en 1948 la UPLA ha ido creciendo en la región y el resto del país, además de ser un referente del arte y la cultura nacional con la Sala de Arte Escénico y el Fondo de las Artes. La UPLA y sobre todo el Campus San Felipe es especial por la calidad humana que existe dentro del campus, ya que desde el vicerector hasta los tíos del aseo te conocen y hay un ambiente cálido acá en la Universidad de Playa Ancha. Además, las herramientas que te entregan los profesores son muy importantes como para desarrollarte en el área profesional y al momento de tú salir a trabajar. La Universidad de Playa Ancha lo que la caracteriza es su ámbito social, la inclusividad que tiene ella con los alumnos. Uno acá es universidad, es un universo de personas de todos tipos sociales, cultural, religioso, de todo tipo. Para mí ese es su principal sello que tiene ella, la inclusividad que tiene. Lo que hace diferente a la Universidad de Playa Ancha es que nuestra casa de estudio te acoge y es el lugar donde tú pasas la mayor parte de tu tiempo. Al tradicional barrio universitario de Playa Ancha, la UPLA ha sumado la Sede Independencia de Valparaíso, el Centro de Estudios Avanzados ubicado en Viña del Mar y el Campus San Felipe que desde 1991 tiene presencia en el Valle de Aconcagua. La Universidad de Playa Ancha es una universidad donde los docentes son bastante cercanos, fácil de acceder, hay competencias entre ellos, tienen buenos rangos académicos, son competentes dentro del área laboral y son bastante cercanos al estudiante. Uno le pregunta algo, necesita algo de ellos, puedes contar con ellos y tener una respuesta segura. que es lo importante, que tengo la base científica de nuestro caso, que trabajamos en el área de salud. La universidad me ha entregado las herramientas necesarias para poder trabajar con niños, con personas adultas que necesitan el cariño y la comprensión tanto en lo profesional como también en lo personal, entendiéndolo de manera eficiente y profesional. Les invitamos a conocer más de la Upla. Visita el sitio www.upla.cl y conoce más de las carreras técnicas y profesionales. Suscríbete a nuestras redes sociales o coordina una visita en nuestras sedes en Valparaíso y San Felipe. ¡Les esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!